Daniel Vistogno siempre se ha caracterizado por sus comentarios ácidos y su humor que no a todos les gusta. Pero esta vez desató la furia de un grupo muy especial, uno que cada vez tiene más fuerza y que no tardó en responderle. Resulta que en Ventaneando estaban hablando sobre Arriborobo y su empresa Bobo Producciones, que ayuda a los estanduperos. A ello le siguió el comentario de Pedrito Sola, de que no le gusta que todo el chiste es a base de albures y majaderías, y malas palabras. Y entonces Daniel dijo, cualquier cabaretera quiere ser estandupero, ya cualquiera dice ser estandupero, es una falta de respeto los que hay, hay unos buenos, pero muchísimos que no tienen que estar ahí, punto. Pero cualquier criada cree que es estandupero, la comedia es un talento con el que se nace, te podrán dar dos o tres pasos, pero si no naciste con eso. Las polémicas palabras no acabaron ahí. Ya cualquiera, cualquiera es stand-up comedy, cualquiera es you youtuber, o sea. A mí me molesta mucho y lo tengo que decir abiertamente, que en los programas de televisión, que es el medio más impactante le guste a quien le guste y, a quien no, lo siento mucho, pero no hay comparación entre la televisión abierta y ni ningún otro medio que le siga. En YouTube hay mucha gente muy brillante, pero la mayoría están para llorar. Estamos como para que las redes sociales se enorgullezcan cuando se habla de ellos en televisión. ¿A quién demonios le importa ser trending topic? Y pues explotó la bomba, le dijeron, en otras palabras, que si es que son criados, son criados felices, y le preguntaron, ¿ya te vas a animar o te vas a esperar otros dos años a ser más criada de la Chapo, eh? Gloria Rodríguez es una de las primeras en responder a las críticas que hizo el conductor de Ventaneando, cualquier criada hace stand-up comedy, dice arroba Danny Bisogno yo soy una criada feliz, exitosa y a punto de cumplir 10 años de carrera, entonces. Ah, y también soy una criada que da clases almohadilla winpick.twitter.com barra osigx, Gloria Rodríguez, arroba Gloria de pie, Juli 24, 2018 precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!